La compra también ha subido a 3.95, que se está apreciando, y la venta a 3.97, ¿no? La información en vivo desde el Girón, Ocoña, y es que el precio del dólar se encuentra en su mayor cotización en más de seis meses. Hoy, martes 12 de julio, el dólar en el Perú presenta un precio de 3.97 a nivel interbancario. Según nos indican los cambistas, el dólar tiene un precio promedio de compra de 3.95, 30 y la cotización de venta de 3.97. Esto se debería a la elevada inflación y a las posibilidades de una recesión, sumada además a la caída de precios del petróleo, lo cual genera el alza del dólar y la desvalorización de las monedas de América Latina. Pero para más detalles vamos a hablar con una cambista que tal como está, buenos días, envío para exitosa. Para una persona que quiere hacer la compra y la venta, ¿qué es lo que conviene el día de hoy? Buenos días, el día de hoy, bueno, son diferentes tipos de operaciones, ya que obviamente la gente hace transacciones de los dos tipos de cambio, ¿no? La compra también ha subido a 3.95 que se está apreciando y la venta a 3.97, ¿no? Si la gente quiere cambiar, pues tiene el momento de poder hacerlo, pero si quiere comprar, obviamente, por esta razón de la alza, está fuerte, ¿no? Y algunos están absteniendo, no tanto como antes están comprando, pero están viniendo igualmente a hacer las operaciones. No obstante, también el mismo mercado es lo que se está apreciando y eso es lo que hace que todas las semanas ya consecutivamente siga subiendo el dólar. Justamente eso, ¿a qué se debería el alza del dólar? Mire, mayormente siempre va a haber la razón de la inestabilidad política que tenemos actualmente. Cada noticia que se aprecie en esta instancia que está pasando entre las semanas, el mismo mercado es lo que lo genera y se aprecia las circunstancias de ese motivo, ¿no? Adicionalmente, obviamente, como se están moviendo los mercados fuera e interiormente, ¿no? Y eso hace que también por eso no se abastezca ni el mismo BCR para que pueda ya transgerir y poder comprar de una vez como debería ser para que pueda bajar el mercado. ¿Y en cuanto a la afluencia de las personas, cómo está siendo aquí en la Casa de Cambio? Pues no mucha en realidad, ¿no? Como antes se apreciaba, ¿no? Ya desde el principio del tipo de la pandemia también la gente ya se motiva mayormente a hacer sus tipos de cambio por internet, pero también siguen viniendo porque obviamente también es importante y también acá les podemos mejorar un precio, ¿no? Mucho mejor que lo que podrían encontrar en otros lugares. Bien, muchísimas gracias entonces por esta detallada información. Esta es la información entonces que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefani Tiznado para los 95.5. En julio, exitosa La Voz de la Patria.